Entrevistado a las afueras de la presidencia municipal, el señor Magaña señaló que está esperando que le definan la situación por parte del alcalde. Estamos buscando el diálogo, un diálogo abierto, un diálogo realmente firme, verdad, toda vez que pues no han querido ahora sí que ni finiquitar, ni liquidar, ni nada. Entonces tantas vueltas, hablando ya con el oficial mayor, Abraham Cuevas me dice que para él, como oficial mayor, no estoy dado de baja. Sin duda, esta administración se ha caracterizado por ya tener varias demandas laborales en su contra por despidos injustificados, así lo señala el afectado. Una cédula de baja en el cual pues carece de la firma del oficial mayor, del director de recursos humanos del ayuntamiento, que es para quien yo trabajo. Pero si no hay esas firmas, pues obviamente abiertamente y jurídicamente no estoy dado de baja. Recordemos que el quejoso pertenecía a la Dirección de Seguridad Pública y estaba comisionado a la Policía Turística como profesor de inglés y de derecho. Yo estoy esperando antes de entablarle una demanda más al ayuntamiento laboral, que como todos sabemos que esta demanda pues por lo regular es costosa, ¿no? Siempre le deja que pagar allá al ayuntamiento. No entiendo yo, ¿verdad? Cómo es que 25 millones de pesos ya le deudan a los policías que despidieron injustificadamente por parte del área jurídica. Yo creo que aquí hay una buena apertura por parte del ayuntamiento de entrada. Yo creo que la recepción no fue tan mala y esperemos el jueves. En la cámara Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sanzores, Notivisión. Gracias. 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 Gracias.